Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Después de casi una semana sin subir Porque tuve un problema con el internet Vamos a empezar con estos 2 eventos de Spiderverse Y también hay eventos de navidad Así que quédate Y vamos a empezar Bueno ahí tenemos la primera recompensa del día Tenemos un evento de 7 días Está todavía activo el evento Ya vamos en la sexta semana El evento de héroes de ciudad Ya falta poco para que termine 2 semanitas más Y aquí estamos en la cuarta semana Casi finalizando Vamos a ir a la tienda Aquí tenemos batalla legendaria Bueno esto es porque tuve que instalar de vuelta el juego Todo de cero No se olviden de pedir su saludo Para el próximo video Ya estamos al minuto de hacer la conquista 18 minutos Así que tengo justo tiempo para grabar Le agregaron un día más Un día y 7 minutos Por el que finalizaba ya Así que hay que seguir haciéndolo Bueno da biometrías el personaje Yo lo subí a 6 y también murió el Nefei a 6 Gracias a Feneri Que es un amigo Que me jugó Que está en alianza Que me jugó la cuenta Ese tiempo Porque tenemos también dos eventos activos Tenemos evento para usar energía 3.000 de energía Y obtendremos estas recompensas También el evento de gastar cristales En total 10.000 Y nos van a dar Vale mejora de uniforme Eso serían los eventos Tenemos también descuento de trajes Porque se acerca de la película De Un nuevo universo Spider Bears La película de Spider-Man Aquí tenemos el uniforme para él Y están descuentos todos los trajes arácnidos O relacionados con el mundo de Spider-Man Aquí tenemos todos los trajes de Spider-Man En descuento También el traje de Venom Doctor Octopus Spider-Man superior a Spider-Man De Spider-Man Bueno como recién mostraba Estos son los trajes que están en descuento Por ahora Y también en la tienda Vamos a seguir a Tienda Consumibles Tienda recomendada Y están los cofres Estos cofres que nos darán Nos puede tocar un mega vale Así que hay que tener Hacerlo todos los días Consumibles Duran 5 días, 22 horas Yo ayer ya habría algo Bueno vamos a estar recordando Todas estas cosas que están aquí Que esto sería lo importante Y a ver si nos da la suerte De que nos salga algo Ahí nos dieron 20 antimateria Ya vamos a estar viendo al final Que podríamos obtener Esperemos que nos toque algo bueno Aún vale Los vales no están de mal Estarían más Estarían bueno He visto Bueno Suerte A algunos le tocó el Mega vale Que sería lo mejor para mí Ahí tenemos un vale de aumento de rango 4 Siempre me salen los vales de aumento de rango 4 Pero nunca están más Ahí tenemos las recompensas Son 10 cofres abiertos Y aquí tenemos las recompensas que podemos obtener Dentro de estos cofres Vales de 3 De 4 De 5 Mega vale Vale de maestrías Y un mega vale de aumento de categoría 2 Que sería un vale de categoría 2 Porque el mega vale es diferente Creo que el vale El mega vale es diferente A ver si sale por aquí Son diferentes los mega vales Ahí tenemos la diferencia Estos nos están regalando Que sería el vale de categoría 2 Y tenemos el mega vale Como vieron No es un mega vale Pero bueno Es un error de juego Que se pasa por alto No, no Aunque hay gente que Bueno Que recién empieza Y ahí pueden saber eso También invitarlos A La alianza Que estamos reclutando gente Creo que faltan muy pocos miembros Yo recién Recién inicio Por eso salían las recompensas Faltan 3 puestos La mayoría está cumpliendo Yo recién en una semana regreso Y ahí miembros nuevos Así que Estaremos Haciendo que cumpla requisitos Que se cumpla requisitos Porque es una alianza Que está todo al máximo Y aparte Ofrecemos apoyo Ayuda Eso serían Los beneficios Los beneficios También aparte De que esté al máximo Serían estos Que están aquí Ahí pueden ir viendo Ponen pausa Y pueden ver Todos los beneficios De estar en una alianza A nivel máximo Manden la solicitud Si pueden cumplir Los 2 millones De batalla de alianza Y obviamente No ser un fantasma Que es Digo con no ser un fantasma Que Que sean sociables Que hablen Que pregunten Que ayuden Que ayuden Si ven que alguien Está pidiendo ayuda También hay grupo De whatsapp Que obviamente Si se unen al juego Ahí lo vamos a estar Yo les estoy pasando El número Me mandan un mensaje Y los agrego Al toque También tenemos Grupo de facebook Páginas de facebook Chat de facebook Y bueno En el canal de youtube Que sirve para Ayudar a las personas Que ya obviamente Están todas las guías Del juego La mayoría Pienso yo Falta muy pocas cosas Así que Eso va a servir Para que Puedan Avanzar en el juego Y también Bueno Dentro de También Normalmente Vemos Van a ver El apoyo Que Y pueden Ver materiales Y van a estar Siendo apoyados También Con materiales También Como ven Tienen la tienda A nivel máximo Así que Pueden Pueden Comprar Todos estos materiales Para seguir Subiendo A sus personajes Desde ya Un saludo A todos Los miembros De la alianza Que siempre Están activos Y haciendo Que crezca Más y más A todos Ellos Que siempre Están Del otro lado Apoyando Muchísimas Gracias Un saludo Grande Para ellos Ah Y también Decirles Que ya tengo Listo Para subir A tier 3 A magneto Ahí tienen Los materiales Que Que hacen falta Por ejemplo 10 libros De detonación 800 Fragmentos De cubos Cósmicos Polo dimensional Pide mil Y 500 De Con paquetes Componente De titán Así que pronto Estaremos Apenas lo suba Que voy a hacer Un video aparte Voy a estar Probándolo Haciendo una review De magneto Obviamente Falta el traje Subirlo mítico Y también Estaremos Haciendo Subiendo A nivel 70 A charm Ya podemos Debloquear Potencial Y vamos a Estar aplicando De vuelta Porque me han pedido Como subir A nivel 70 Un personaje Ok Varios Bueno No tengo ya Personajes Para desbloquear El potencial Spider-Man Miles Morales Podría ser Ella te quedó Así el equipo 18 20 17 18 Como vieron Yo sigo haciendo Las misiones Y me dio Para biometrías Ya me había quedado Sin biometrías Fede estuve jugando Y se había quedado Sin biometrías Y Bueno Ahí me dio Así que sigan Haciendo las misiones Esas de El evento Que dieron Tenían dos días más Así que hay que aprovechar Porque dan biometrías Y también dan buenas Recompensas Morgan Lefei También estaremos Haciendo una Review Ya pronto A tier 2 No sé si tengo Vale de desarrollo Creo que no Pero bueno Tengo que hacer todavía Tierra de sombras Sería unas biometrías Más Que me van a dar Ya falta poco Para que No poco a poco Pero Va a un buen camino Pude sacar el ISO De conjunto turbo El equipo Miren Daño crítico Índice crítico Y saqué un aumento Del daño Tengo que mejorarlo A A extrema Aún así Pero También vamos a estar Subiendo a Spider-Man Maile Morales Que para mí Ese uniforme Si lo vale Y encima Está en descuento Así que Hay que aprovecharlo Un buen personaje Para conquistar Mirenlas Si bien lo mostré Son muy buenas Las habilidades De este personaje Van a ver Como cambia Para mí Lo mejora Aparte De que sube a nivel 70 Lo re mejora El personaje Miren esta habilidad Como saltar la cuerda Ese también Estuvo muy bueno Como saben decir Tiene muy buenos Eye Frame Eye Frame Ven ahí Prácticamente Si están usando La habilidad Esta La habilidad Directamente No toque nada Ahí está Me hace acordar Un poco Quick Silver No sé El origen Bien De él Porque Aparte De tener La telaraña Como Spiderman Peter Parker Tiene Esos poderes De electricidad Como se ven Ahí a ver Bien Bueno Ya vieron Cuando hizo La review Todos De los personajes Así que Muchísimas gracias Por estar Del otro lado No se olviden De suscribirse Activar las notificaciones No sé Si habrá salido Cuando estoy grabando Son La 1 y 52 8 minutos Porque empieza La conquista Primer ataque Después del reinicio Diario No sé Si habrá salido El trailer De Spiderman Far From Home Muy buen trailer El de Infinity War Escúchame a mí De Endgame La verdad Que revela Muchas cosas Y también Hay una teoría Varias teorías Así que Hay que Seguir esperando Para el segundo trailer Si este fue Sad Imagínense la película Así que nos vemos pronto Chau 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 Max Chau beaucoup Chau chau Ya Villan Eager Quiete